Y es Desde ese mismo momento En que la salvación llega a nosotros Pero también su sufrimiento Y así como vemos en el Evangelio de hoy Que todos pasaban por este herido, por este hombre Y solamente una persona se compadeció de él, un samaritano Fue la misma experiencia de María Al ver a su hijo hasta llegar a la cruz El Señor a muchos sanó Y donde estaban los que los sanaron en ese momento El Señor a muchos les habló A donde estaba en ese momento Quedó solo Solo al pie de la cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!